¿Cómo están? Estamos aquí en el estudio de regreso, emocionados, contentos, liberando emociones y sentimientos. Ok, seguimos. Estamos aquí con Marco que nos está platicando de todo este tipo de consultas, terapias, conferencias que estás dando. Sí. Queremos ver y saber y compartir dónde podemos verte y escucharte. Mira, yo trabajo en la colonia del Valle, ahí tengo mi consultorio y ahí doy mis cursos. Yo digo, yo quiero ir a verte, pero al final no sabemos qué va a pasar. Porque a lo mejor yo me siento ahí a consulta y te digo, ay, vengo a consulta y... Bueno, mira, la cuestión es, a ver, platícame qué traes. Pues mi hijo se está portando mal, mi hijo tiene tal enfermedad, mis perritos se me mueren, traigo un problema de migraña, traigo lo que sea. Bocosa. Entonces te voy a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y de lo que me vas contestando te voy, te voy rascando hasta que encontramos qué es lo que está pasando. Rascando para la gente que no es de aquí, es buscando. Buscando, estamos indagando. Al rato van a pensar que el doctor va a ir a rascarme a mí. Estamos indagando en la mente, en el pasado. Lo digo porque nos escuchan muchos de Venezuela, Colombia, Perú, que les mandamos un beso, por cierto. Un beso. Beso grande. Entonces, hasta que encontramos. Y la causa puede ser que te abrazaron de tu parada, que te pegó, que te torturaron. Puede no ser reciente. ¿Mande? Puede no ser reciente. Generalmente, esto es como un esquema de vida, ¿no? Generalmente cuando eres niño pasa algo, tomas decisiones y después esa decisión va a ocurrir en tu adolescencia, cuando te casas, cuando te divorcias, cuando te vuelves a casar. Eso siempre me pasa. Generalmente hay una situación. Regularmente, aunque no en todos los casos, es en la infancia, ¿no? También tú sabes que nosotros repetimos los patrones de nuestros padres. Entonces, si mi papá era alcohólico, pues, mi ser va a tener una tendencia a repetir, ¿no? Si mis padres nunca fueron felices, pues viene la tendencia a la repetición. Entonces, dependiendo a la causa que nosotros encontremos de la infelicidad o del sufrimiento, pues es la terapia, ¿no? Dependiendo si esa causa está alterando el funcionamiento físico, a veces es la asociación, a veces no. A veces es un estreñimiento, a veces es un problema de columna lumbar, leve. Entonces, si es algo muy fuerte, le damos luego a lo físico y al momento de ir mejorando lo físico, vamos trabajando lo emocional. Si es solo emocional, pues va a ser una terapia. Si es un abuso sexual, pues va a ser otra terapia. Si se acaba de morir tu papá o tu hermano o tu esposo, pues va a ser otra terapia. O sea, en realidad, dependiendo del problema que tenga la gente. Y entonces yo le digo a la gente, mira, lo que necesitas es esto, esto y esto, y lo hacemos. ¿Cuánto dura más o menos una terapia? Una hora, una hora y media. ¿Y los datos para terapia están en pantalla, May? Exacto. Bueno, pueden mandarme, les pido, ahí les dejo mi teléfono, que me manden un mensajito por SMS o por WhatsApp, ya que generalmente estoy en consulta, o estoy dando una conferencia, o estoy atendiendo a mi familia, lo que sea. Entonces, me mandan un mensajito y con todo gusto. También está el Facebook, Amor Consciente, ahí está mi cara. ¿Esto de Amor Consciente? ¿Estás hablando de todo ese tipo de sanación? Pues sí. O a veces las parejas, porque a veces se pueden ir por el puro nombre Amor Consciente, entonces dicen, vamos a terapia con él. O das curso sobre Amor Consciente. Sí, 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 bueno, doy varios cursos. Ahora, la semana que entra, tengo un curso que la verdad, yo estoy enamorado de ese curso, que se llama Recobrando lo Sagrado Masculino, ¿no? Qué bueno, porque nada más escucho lo sagrado femenino por todos lados. Estaba yo en una programa con mi amiga Ingrid Jocelyn, ahí en Cancún, y yo justamente tuve la conciencia de que todo el mundo habla de lo sagrado femenino, y lo sagrado femenino, y las mujeres, y dije, a ver, si hay... No, lo sagrado femenismo. Femenismo, ¿no? Entonces yo dije, a ver, espérame, si hay lo sagrado femenino, entonces tiene que haber lo sagrado masculino, más aún, ¿cómo podría lo sagrado femenino existir si no existiera lo sagrado masculino? Y empecé a buscar exactamente cuáles son las partes sagradas del nombre. Ya al rato tendríamos que hacer la sagrada familia. Pues los sagrados hijos. Debería hacer eso. Entonces, me puse a estudiar la gente que ha escrito, que es muy poca las personas que han escrito acerca del hombre sagrado, del hombre amoroso, del hombre sabio, del hombre medicina real. Y lo pedimos todo el tiempo, y no hacemos nada. Lo pedimos, entonces hice un curso, ¿no? Donde manejo siete arquetipos masculinos. ¿Cómo te va con los hombres? ¿Sí van? No van hombres, van mujeres. Pero en las mujeres está muy interesante, porque algo que observo es que todas las impresiones subconscientes de lo masculino en las mujeres, aún en las maestras, en las sanadoras, en las chamanas, está torcido. O sea, no hay el concepto, a ver, ¿cómo sería un hombre sagrado en su máxima expresión, en su máxima plenitud? Descríbemelo. Si yo te pregunto, en la gran mayoría de las mujeres les va a costar mucho trabajo escribir cuáles son las características de un hombre sagrado. De un hombre en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, en este curso, que es el 18, justo ahí en la del Valle, es en una semana y días. Para informes igual. Ok, para informes igual me pueden mandar el mensaje. Hacemos un trabajo con las mujeres y los hombres que van, de a ver, ¿cuáles son los hombres que yo estoy atrayendo? Ok, estos hombres que tú estás atrayendo, pues son los que están tan llamados aquí. Entonces, hacemos un lavado de, ahora sí que de cerebro, de su conciencia. Y en este, a ver, véanme. O sea, los hombres no son alcohólicos, no son mentirosos, no son unos desgraciados, no te van a traicionar toda la vida, este, no van a ser de sus amantes de 5 o 7 minutos y a dormir. O sea, vamos, hay otro tipo de hombres, pero para que tú lo veas. En primer lugar, que sabes, lo que te trae en tu cabeza no es lo que existe afuera. Bueno, este es el 18. Ok. Esto es, perdón, para hombres y mujeres. Claro, sí, por supuesto. Ok, pero hacemos llamada a todos los hombres que nos están viendo y escuchando, que se animen, porque de verdad es maravilloso que también entran en esta parte de medicina y generar y reconocer también esta parte sagrada en ellos. Hay dos partes, fíjate, los hombres que de plano dicen, no, yo estoy bien y yo no necesito nada y menos de este baboso, no sé qué. Y están los hombres espirituales, medicina, que también dicen, no, pues, y yo ya, ya la libré. Ya tomé tres. Nos invitamos hombres con, te sube todas las solteras de México. Dicen, no, pues, yo ya tomé dos ceremonias, yo ya la libré. Este, no, pues, yo ya, este, ya hice dos temas calios. Yo, ¿para qué necesito esto? Sí, ya entendí. Entonces, bueno, es un trabajo como de introspección, de mucha profundidad, ¿no? Y la semana que entra, el 25, creo que sí es 25 el sábado, 25 y 26, tengo un curso que es el curso de amor consciente. El curso en sí se llama Alquimia de Vida, ¿no? En este curso es un trabajo muy profundo primero entender qué son las emociones, cómo funcionan, cuál es el mecanismo, por qué se crea un enojo, por qué una tristeza, por qué una depresión, o sea, por qué unas personas cuando mueren su madre pueden estar en paz y hasta en amor y otros en tristeza. O sea, les describo el mecanismo de las emociones, cómo actúan en el cuerpo y después nos vamos a explicar cómo actúan las relaciones, por qué nos atraemos, por qué nos queremos, por qué sientes química con una persona y con otra, no, hay una razón muy obvia, ¿no? ¿Hay una muy obvia? Bueno, las razones ahí están y son muy obvias. Son evidentes, porque hay gente que dice, no, yo. Ya que las entiendes, ¿no? Cuando no hay conciencia de, a ver, por qué atraigo a estas personas, pues parece que es un castigo o de diablo o una visión, pero no es así. Entonces les enseño cómo se crean las imágenes subconscientes de papá, de mamá, o sea, hombres, mujeres, cómo atraen las parejas, por qué son los relajos, qué es el enamoramiento, o cuándo se rompe la máscara del enamoramiento, cómo no caer en los engaños de, ay, te conocí, llevo tres días, eres la mujer de mi vida, vamos a casarnos, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? O luego que se divorcian y dicen, oye, te voy a presentar a mi nuevo novio, y te ponen al nuevo novio y es el clon del marido. Todo esto pasa muy frecuente, ¿no? Y hacemos un trabajo un poquito como chamánico de respiración holotrópica, para sanar cuerpo, entrar a la parte profunda del subconsciente, y el último día, que es el domingo a la tarde, me voy mucho a cómo despertar el amor en el corazón. Son los dos días. Son dos días, ¿sabes, domingo? Completitos. De nueve en la mañana a nueve en la noche. Ándale. Hay espacios para café y hay dos horas para salir a comer, pero el trabajo es muy, muy, muy fuerte, y terminamos sanando al niño interior. Niños, ¿podrían ir? Adolescentes, más bien. Mira, yo reconozco mis limitaciones, ¿no? Les digo, a mí ponme dos mil adultos, no pasa nada. Yo los hago entender, pero no me pongan cinco niños, porque no puedo, o sea, se distraen, juegan mucho. ¿Eres papá? Soy papá. ¿De cuántos chavos? De dos, de dos, de un niño y una niña, pero como que en conferencia, en terapia, como que no he podido encontrar ese click, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay terapeutas de niños, entonces, zapatero a tus zapatos. Perfect. Pueden tomar el curso, personas desde quince, dieciséis años, para arriba. Ok. Y adelante. Entonces, tenemos el dieciséis. Tenemos el dieciocho. El dieciocho, perdón. El de los agrado masculino. Veinticinco. Veinticinco y veintiséis. Veinticinco y veintiséis. Consultas individuales. Consultas individuales. Y próximamente tenemos mucho más de ti, todos los lunes. Pues ahora sí, bueno, la verdad, yo fluyo, yo hago mi recito, que me vaya a vivir cada día, y se dio, ¿no? Que ahorita, pues, nos ofrecieron. Padrísimo. Y, pues, bueno, lo tomamos con todo el amor y con todas las ganas, nos vemos el lunes aquí a las nueve. Padrísimo. Jefe, jefe. Sí, señor. ¿Pudiera venir a darle una patada a nuestro nuevo conductor? Pues no pasada, pero si dale bienvenida, porque me la reservo las patadas hasta que esté la ley. Mejor que me dé un beso. Aquí me pongo en medio. Bienvenidísimo. Bueno, pues sí, hemos revisado, ¿no? Tu carta, tu intención y, pues, eres bienvenido. La verdad es de que el ámbito de la salud y la cultura de una salud integral es nuestra línea de trabajo desde que abrimos el canal y desde que tengo medios hace más de veinte años. Entonces, tu perfil es muy importante porque cubres la parte alópata, que es la sistematización y la parte tecnológica, que es muy importante, la parte biomecánica, la parte bioquímica. Pero luego está la parte psicobiosocial, que es mente-cuerpo y además que somos seres vivos de eco-hábitat. Entonces, esto en las antiguas sabidurías es un funcionamiento integral del ser humano. Entonces, hay en otras prácticas antiguas de la ayurveda, la medicina acupuntural, que es la china, la hervularia mexicana, la fitoterapia, los fitofagos que son las enzimas a través de nuestra alimentación, nuestras vitaminas, tantas cosas que hay que abordar y tú nos vas a dar ese perfil. Nos quedan veinte segundos. ¡Guau! Pues bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya estamos en pláticas y muy pronto, el próximo lunes ya estarás al aire. Bienvenido, gracias Andy, gracias Mayri. Y el próximo martes, gracias a Dios. Gracias a Cris. Gracias a Dios, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo martes con nuestra, te vas a tener una gran empresaria, Silvia Cahue, con nosotros de grandes, grandes mujeres empresarias. Así que gracias. Gracias a ti. Nos vemos muy prontito. Gracias. Gracias Mayri. Hasta la vista.